Estar unido el campo popular en un camino estratégico a largo alcance. ¿Eso incluye a los correístas, Leonidas? Absolutamente todos los que están dispuestos a seguir luchando en este país. Son esas las declaraciones que dieron paso a un pronunciamiento del movimiento indígena de Chimborazo. Aseguran que se respetó una resolución asumida el 12 de marzo pasado, donde se descartaba cualquier tipo de alianza. Nunca estábamos con Correa y ni vamos a estar. ¿Qué es lo peor ahora como ha dejado el país? Es cuestión de personas que a veces no entienden o a veces buscan el protagonismo político o protagonismo personal, quieren hacerse conocidos de una u otra manera. Confirman que lo que se pretende es un intento de separación, la que vendría de manera externa y no desde un lineamiento político de las organizaciones indígenas. No vamos a permitir que a estas horas nos traten de dividir o alguien trate de afuera. Además de rechazar estas declaraciones, ratifican que el movimiento indígena no se encuentra dividido. Pero también descartan que Iza podría ser uno de los candidatos para la presidencia de la república. No puede ser que apareció en el último paro porque se tomó unas fotos y se ganó las cámaras. Eso no es suficiente mérito para ser presidente de la república. El fortalecimiento es lo que buscan, pero en consenso. Este que a momentos se rompe y donde políticamente se evidencia un color diferente al del arco iris de Pachacuti. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas.